Bienvenidos a la Universidad Continental y a la Asignatura, Tecnologías de la Información y Comunicación e Inclusión Educativa 1. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Educación con especialidad en innovación y aprendizaje digital, y se cursa en el tercer ciclo. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, tecnologías educativas, y dominio de los fundamentos y enfoques en ciencias de la educación. Tiene como requisito la asignatura de Tecnologías Educativas 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, Fundamentos de la Educación Inclusiva, TIC para la atención a la diversidad, atención a las personas con necesidades educativas especiales y para personas con discapacidad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las TIC existentes para la atención a la diversidad, planteando propuestas para un diseño con recursos y programas con características inclusivas. Te damos la bienvenida una vez más al curso Tecnologías de la Información y Comunicación e Inclusión Educativa 1 y a la Universidad Continental.